Bienvenidos a La Inilia Net. Y esta semana nos toca ver, yo soy Batman, el Batman de Batman vs Superman, que ya abrí el Superman por aquí, os lo dejo aquí. Y por fin le toca el turno a esta figura. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Bueno, vamos a echarle primero un vistacillo a la caja. Aquí tenemos la figura en grande, básicamente como la de Superman, ¿no? Aquí venía Superman, aquí viene Batman. Con el diorama que forman las dos puntas. Por este lado vemos una imagen de la peli, de cuando se van a cascar. Aquí nos se ve un pimiento con los brillos, ahora la abriremos. Y por este lado pues una foto de la figura en blanco y negro. Y bueno, los motivos de Batman vs Superman, por ahí, por aquí arriba y por aquí abajo pues se me acaba de morir el micrófono. Y por aquí abajo pues todas las, los créditos de la gente que ha participado y todas esas cosas. Y abrimos. A ver, que no mate nada. Bueno, esta también lleva el fondo como la de Superman. Aquí tiene el brazo este, tampoco falla. ¿Tiene celo esto? Sí. Aquí no tiene. ¡Vuala! ¡Uh! ¡Uh! Crisis solucionada. Madre mía, que meneo. A ver. Sacamos la bolsita. Vale. Aquí entre la capa lleva un plástico de protección. La capa es que se mueve un poquito. Vale. Vale. Esto. Vale, este brazo se mueve. Sí, porque abajo ya como que estaba un poco... Oh, mira, esto está suelto también. ¡Qué gracia! Toma culamen. Se gasta el Batman. Bueno. Quizá el traje, lo que es el traje... Uy, que le toca el culo. No, bueno, si lo he tocado, pero que no pasa nada. Que lo tocaré por aquí. El traje, ¿vale? Que en la peli parece más oscuro, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿se aguanta? No, se va de lado. Vale. Ay, tumbadito, que no te caigan más. Y aquí tenemos la base. Vale. Y esta base, pues, es algo más sencilla. No lleva... Bueno, aquí los anclajes, pero no lleva ningún tipo más así de... De adorno, por decirlo así. Y... Este... Vamos a poner primero el de atrás. Hace un poquito de fuerza. Ahí está. Vale. Este brazo. Luego habrá que ver cómo se pone. Bueno, de todas maneras, creo que Superman también es algo el color más claro que la película, ¿no? Pues la película era más oscuro. Y supongo que con este pasa lo mismo. La figura al final queda un poquito más clara. Bueno, vamos a verla más cerca. Ahora, así que vamos a verla. y y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno, espero que el móvil, que es con lo que grabo, estabilice bien porque tengo un pulso para robar banderetas y se puede ver bien los primeros planos. Y aquí ya tenemos el diagrama montado de la pelea de Batman contra Superman. Y le he puesto el fondo y queda muy guapo. A ver... Ahí está. Hay que ponerle, posicionarle la mano en un punto en que no toque mucho, bueno, no toque mucho, no, que no toque a Superman para poder encajarlos bien, sino el suelo no cuadra. Y bueno, esa es la complicación más grande para poder exponerlas. Y queda un diagrama muy, muy chulo. La verdad que sí. Y... Y bueno, poco más ya que decir de estas figuras. Si os ha gustado darle like, suscribíos al canal para más contenido y nos vemos en otro vídeo. Adiós.